Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado afirmó que todavía hay tiempo para sustituir al candidato presidencial, la pelea es peleando. La líder antichavista pidió a los venezolanos que no se desvíen de la ruta hacia unos comicios libres. Se mostró confiada en que se podrá inscribir a Corina Lloris como su candidata delegada. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó este domingo que el cronograma electoral de los comicios presidenciales del 28 de julio establece la sustitución de candidatos hasta 10 antes del proceso, por lo que pidió confianza a sus seguidores. No es verdad que ellos pueden hacer lo que les dé la gana e imponernos sus términos cambiando las reglas de violación de la Constitución. Las leyes son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir al candidato y la pelea despeleando. Ahora es cuando hay tiempo. Machado pidió a sus seguidores mantener la confianza de que nadie la desviará de la ruta para llegar a unas elecciones limpias y libres donde yo seré candidata presidencial o estará Corina Lloris. La exdiputada inhabilitada para ejercer cargos de elección popular cedió la candidatura a la historiadora Lloris. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá y a continuación vamos con más noticias. Bueno, Rosales, que explique él lo que tenga que explicar. Yo creo que los hechos hablan por así solo. No tengo que abundar en ese sentido de lo que hizo. Y en cuanto a el tema de si llegamos al 28 y la gente no tiene definitivamente por quién votar, bueno, estamos frente a un proceso electoral que no puede ser calificado como tal. Nuestra pelea ahora y continuará siendo y allí seguiremos firmes, tal como lo expresó el día de ayer en un mensaje para todo el país María Corina Machado, es luchar para que la señora Corina Lloris, que es la candidata acordada por todos de forma unánime por los diez partidos que constituyen la plataforma de la unidad democrática, sea inscrita. Esa es la pelea que tenemos que dar y hay tiempo para ello. Bueno, hay una tapa inscrita en la en la tarjeta de la unidad y estamos en esa pelea y esa por ser. Por un lado se está dando todo el tema político, pero por otro también la persecución, digamos, a un periodista, a buscar a Alejandro, él es mi youtuber, pero también a un periodista, lo que yo he preso ayer, bueno, porque era un video en el que suponía que si hubiera una bomba caída en un perinical, eso hubiera un problema con el sistema de la montaña de débito, etc. En fin, es una persona que se ha cargado de llevar todo lo que tiene que ver con el turismo y también por qué no identificar un poco la crisis que se vive. Bueno, calificamos de muy grave, así como todos los acontecimientos que han venido ocurriendo en estos últimos días relacionados con elecciones y muy grave igualmente, lo colocamos en el mismo nivel de gravedad, el tema de la represión en el país. El caso de este joven influencer que fue detenido el día de ayer cuando se disponía a ir a viajar a Canaima, habla por sí solo de la naturaleza y la condición de este régimen. Este es la represión. Este es un régimen represivo. Este es un régimen que no respeta derechos humanos. Este es un régimen que no respeta organizaciones políticas. Este es un régimen que no respeta el derecho de los ciudadanos a elegir. Este es un régimen corrupto. Este es un régimen que pisotea la Constitución Nacional de la República. Este es un régimen que no respeta la República. Este es un régimen que no respeta los educadores del país, que no respeta el derecho a comer. Es un régimen dedicado a la represión. Y este caso viene a la represión. Y este caso viene a ser un caso adicional a Rocío Sanmiguel, al caso de Henry Alviare, de Ignora Hernández, al caso de la ONG de allá de Apure, como el... Tarazona, el amigo Tarazona, bueno, en fin, y los cientos y los doscientos presos políticos que todavía mantiene al régimen, mantiene el régimen en prisión. De manera que desde aquí, también nosotros levantamos nuestra voz, lanzamos un SOS al mundo, exigiendo solidaridad y que se levante la voz por la libertad de todos los presos políticos hoy en Venezuela. ¿Ustedes descartan por completo una negociación o conversación con Alberto Chávez y el Partido Nuevo Viejo si esa etapa no funciona y no permiten avanzar más para que la gente no se quede sin una opción de los ciudadanos? Bueno, nosotros vamos avanzando y tenemos un candidato, el candidato que todos aprobamos, que es Corina Iori, propuesto también por María Corina, porque aquí se especulaba mucho que María Corina, que la soberbia, que si ella es ella o nadie. No, 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 dio un paso a un lado y está proponiendo otro candidato. Es más, fíjense ustedes, pero no quería, por esto se ha revelado ya, es del dominio de todos ustedes. Hasta el nombre de Omar Barbosa fue colocado y aprobado unánimemente el día 25 en la nochecita, como a las 8 de la noche. Y no fue aceptado tampoco. Eso que podemos decir, él es también de un nuevo tiempo y voy a un poquito más, cosa que rechazamos en su momento y que lo critico igualmente, porque es falta de dignidad en política, falta de honor, de ética, se hicieron un, como un chorizo de nombre para ver si pasaba. Y al final, bueno, eso es lo que termina demostrando que el régimen, como bien lo dijo Rosales, tiene unos que pasan el filtro, las trabas o los requisitos del régimen y otros no. Eso, repito, es inaceptable. Pero el nombre de Mundo González, ¿con qué tanta relación le da? Porque al final pudo inscribirse con la tarjeta de la misión unidad, pese a todos estos nombres previamente que fueron aprobados. Pero, ¿qué tanta posibilidad hay de que sea, de alguna forma, fue considerado un candidato? No, eso fue inscrito como tapa. Esa fue la condición. Y yo estoy seguro, estoy seguro y puedo afirmar, en el supuesto de que decidiéramos mantenerlo allí, bueno, se lo llevan con ti tarjeta por delante. Eso lo puedo afirmar. ¿Eso es una posibilidad de que pase de ser de etapa a cantidad? No, todavía no lo hemos considerado. Pero la plataforma está reuniéndose. Se va a reunir, va a seguir. Entonces, y suponte tú que eso se ponga sobre la mesa, no tenemos ningún complejo. Pero puedo afirmar que si ese fuera el caso, Maduro se lo raspa con ti tarjeta. Ahora, ¿cómo toman ahora en cuenta la palabra de un nuevo tiempo en la plataforma? Bueno, por eso digo que hoy, por hoy, en este momento, el tema electoral ha fracturado a la plataforma. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, queríamos marcar estas líneas para, en el caso de la causa R, dejar bien claro nuestra posición. Bueno, y hoy continuamos conversaciones, reuniones y, por supuesto, al lado siempre de María Corina. Para nosotros no hay duda. Eso es lo que representa hoy por hoy lo que el pueblo venezolano decidió el 22 de octubre en elecciones primarias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.